La semana de las que estamos deseando que llegue el partido. La verdad que es un sueño que se hace realidad, que podamos disputar esta eliminatoria por el ascenso a primera división y deseando que llegue el partido del sábado. Todos somos conscientes de que podemos estar a 180 minutos de estar en primera división. Para los que hemos llegado este año, la verdad que todos pensamos que era muy difícil hacer lo que estamos haciendo, pero como he dicho muchas veces, era un año especial. Yo lo sentí así porque era año de centenario, año que todo puede ocurrir y gracias a Dios nos está saliendo una temporada que pase lo que pase. Obviamente vamos a ir a muerte por el ascenso, pero pase lo que pase será un éxito. Sabemos que nos enfrentamos a un gran rival, que nos va a poner las cosas muy, muy, muy difícil. Y bueno, si es que no queda otra. Queremos que llegue ya el partido porque es que estamos deseando, porque se hace muy largo los días. Estos días ya no se disfruta. Yo para mí, por ejemplo, no disfruto estos días. Estos días ya estás deseando que llegue la incertidumbre de estas dos semanas. La verdad es que primero tenemos un partido muy complicado allí en Girona. Igual que el de aquí será muy complicado. Va a ser una eliminatoria yo creo que muy pareja de detalles y bueno, esperemos que caiga de nuestro lado porque la verdad durante el año estamos mereciendo llevarnos una alegría. No digo que ellos no se la merezcan, también se la merecen seguramente. Pero lo que intento es que caiga de nuestro lado, sí. Es un año que empezó desde el principio. Un año que nosotros empezamos muy bien, que siempre hemos mantenido una línea. Y eso me da mucha confianza en el equipo. Creo que el equipo siempre ha estado en su raya. Nunca ha bajado de más ni quitado que los últimos tres partidos de liga, que bueno, que nunca habíamos perdido tres partidos en liga. Pero bueno, también creo un poco de que el equipo cuando consigue un poco el objetivo suele bajar un poquito, suele descansar, por así decirlo, para encarar lo que le viene. Pero como te digo, no hay tiempo ni de pensar en el después. Ahora, el entrenamiento de hoy, darlo todo lo que tenemos en el entrenamiento y que el sábado lleguemos en las mejores condiciones porque se nos va la vida en este partido. Al fin y al cabo estamos para hacer disfrutar a la afición, sea la categoría que sea, queremos hacer disfrutar. Y bueno, en la afición la verdad que muy agradecido con ella porque su apoyo cuando lo necesitamos lo tenemos. La verdad que nosotros podemos decir que estamos agradecidos porque durante el año, cuando había partido señalado, nos han estado apoyando. Y al fin y al cabo, por eso somos los que morimos, por los que durante el año nos han dado su aliento, su ánimo. Y bueno, esperemos que podamos darle una gran alegría y que nos veamos el día 19 o el día 20 cuando se celebrara porque hemos conseguido algo grande y ojalá ya así sea.